La CFE sigue con sus planes de prender carboeléctricas para generar luz. Bueno, pues otra mala noticia. Ni hablar. Vamos a pasar ahora a otra cosa. Jorge, por favor. ¿Otra vez tú? Sí, soy la voz de tu conciencia. Explícales bien. Ok, ok. Esta decisión de la 4T no tiene ni pies ni cabeza. ¡Ja! Qué raro, ¿no? Resulta que el brillante de Bartlett quiere convertir a una planta ya de por sí cara y sucia para que ahora sea carísima y sucísima. Ándale, cuenta, cuenta. Sí, es patético. Aquí va esta triste historia. La carboeléctrica en Petacalco Guerrero es una central muy viejita. Se construyó hace ya 27 años. Entonces, ya se imaginarán. No es muy eficiente que digamos. Produce luz bastante cara. Ah, y el carbón que utiliza es muy contaminante. Por eso la ONU recomienda ya minimizar el uso de centrales eléctricas que utilicen combustibles fósiles. Pero ya. Exacto. Y aquí en México tenemos otros datos. Andrés Manuel no solo quiere seguir usando Petacalco. No, quiere que empeore. Resulta que las refinerías de Pemex son muy ineficientes y producen combustóleo a borbotones. Antes lo exportaban para usar embajos tanqueros, pero es tan malo el combustóleo que ya lo prohibieron en el mundo. Entonces no saben aquí qué hacer con tanto y tanto combustóleo. La brillante solución es que la CFE lo use en lugar del carbón para producir luz. Y esto es una real pentontada. Es una opción mucho más contaminante y que va a producir luz mucho más cara. No me creen. Revisen estos datos oficiales de la CRE, de la CRE del gobierno. Costo en pesos por megawatt hora. Del carbón, $1,678 pesos. Y del combustóleo, $2,627 pesos. O sea, 57% más cara. ¡Qué locura, Jorge! Y todavía falta. Las plantas generadoras que no le gustan al Tlatoani, las eólicas y las solares. Esas de las subastas eléctricas que ya canceló. Esas producen luz a $384 pesos por megawatt hora. La producen a la séptima parte de lo que le va a costar la petacalco plus a la cuarta transformación. O sea, vamos como cangrejos velocistas. Para atrás, echo madres. Una última duda. ¿Y por qué tuvo que parar la puerta? Uf, pues en la 4T ni llevar el combustóleo a la central pudieron. Hasta para eso son malos. Ah, y pescadores del pueblo denuncian que también están tirando combustóleo al mar. Todo esto es terrible. Totalmente. La política eléctrica de la 4T nos va a afectar en nuestros bolsillos porque vamos a apagar luz más cara. Y también en nuestra salud por la contaminación de usar combustóleo que en el mundo, en el mundo va de salida. A este ritmo, más vale mejor apagar la luz y prender las velas.